La minería en la Nueva España fue una de las actividades principales, incluso podemos decir que la actividad económica más importante. El avance en las exploraciones y la fundación de reales de minas hicieron crecer la economía nuevo hispana, sin embargo, al realizar el método de separación de patio, la necesidad del azogue o mercurio era mucha y la corona española tenía el monopolio de este, es decir, solo desde España se podría atraer el mercurio. En el siglo XVIII los borbones entendieron que debían explotar mercurio en la Nueva España para intensificar la producción minera, valiéndose de que estaba creciendo la explotación. Se formó una expedición en 1778 a cargo del alemán Rafael Hilling, pues tenía el conocimiento para detectar las vetas de mercurio y prever la viabilidad de la explotación. La expedición de Hilling inició desde la Ciudad de México recorriendo el sur por Cuernavaca, Taxco, Chalma, Temazcaltepec, luego en la Sierra Gorda, Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Zacatecas y finalmente Guadalajara, Tecolotlán y Tamazula. En ninguno de estos sitios encontraron la beta esperada, dieron por terminada la expedición. Sin embargo, el interés de la corona de patrocinar esta expedición fue un claro ejemplo de la política borbónica del siglo XVIII de explotar los recursos naturales de la Nueva España para hacer crecer la economía, sumado a la creación del Tribunal de Minería y del Real Seminario de Minería, con lo cual se especializaría a más hombres también para la búsqueda de ese ansiado azote.